hoy vamos a aprender cómo hacer nuestro cambio de color con el nudo cirujano para esto tengo mi hilo de inicio y el nuevo color que voy a agregar formó una equis y con el color que estoy agregando voy a dar una dos tres cuatro vueltas al color de inicio hago un nudo voy a jalar los cuatro extremos voy a ajustar esta parte y voy a jalar nuevamente como pueden ver no se desata ahora lo que voy a hacer es cortar mi hilo lo más cerca que pueda no se preocupen que no se va a desatar y voy a poder continuar con mi labor tejo estaba haciendo un gran y clásico así que voy a continuar tejiendo y como ven no se me desata es el nudo más fuerte que he encontrado para poder hacer mis cambios de color sin que se noten el nudo se va perdiendo y puedo continuar tejiendo sin ningún problema y queda de esta manera nuestro cambio de color sin que afecte en nuestro tejido o sin tener que estar perdiendo hilos después y